muy buenas a todos majos hoy un vídeo muy rápido simplemente es para mostraros mi intento de récord que sé que va a salir con la rosca de 25 kilos los que me seguís en instagram estáis viendo ahí toda la progresión que estoy haciendo bilbo en fondos se me congestiona el brazo sólo de sujetar yo creo que son los nervios salir a tirar la marca bueno saque el último intento salieron 40 salieron bien yo creo que entraban dos más sí o sí espero y poder apurar la tope antes de empezar a cargar peso si os interesa que sí que sí por eso estoy viendo este vídeo voy a explicar un día toda esta progresión y nada deciros que en instagram tenéis todos estos vídeos todas estas progresiones que voy haciendo he empezado de fondos y me está funcionando muy muy bien estoy metiendo fondos como primer ejercicio venga aquí os dejo con el intento vale vamos a ver si conseguimos sobrepasar esas 40 repeticiones con 25 kilos decir que las 40 también era marca personal pero bueno hoy es que el día que voy a apurar vamos allá también os digo y no es broma que son 25 kilos más la cadena que pesara lo suyo el cinto las zapatillas y los dos platos de lentejas con chorizo y costillas que me acabo de apretar con por ejemplo 50 20 90 20 20 22 22 Y ya está. Y ya está. Lo dejo en 46 repeticiones con las 25 y a partir de aquí tendré que ir subiendo peso poquito a poco y ya sabéis, a intentar perder el menor número de repeticiones posibles. Entre el cansancio y las lentejas apretando aquí estoy que me muero. Bueno, si os habéis fijado, que me había preguntado alguno también, el disco apenas se balancea. ¿Cómo hago para que no se balancee? Pues os lo voy a explicar en un vídeo porque es simplemente cuestión de técnica y de tirar en este ejercicio con el pectoral. Es muy muy fácil. Os lo explico otro día con un poquito más de aire, ¿vale? Venga chavales, cualquier pregunta me lo dejáis por aquí y así lo abordo todo junto en el vídeo que explique esto. Venga, un saludo. Gracias. 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 Gracias.